Antiguo me trajo amargo Hoy me acostumbré de poco a tus licores Hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas Me nieguen el dulzor de tus sabores Hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas Me nieguen el dulzor de tus amores A mí que era un fantasma de la noche Me sorprendió la luz de tu alborada Y me aperre a los soles de tus viñas Para ausentar el frío de mi alma Y me aperre a los soles de tus viñas Para ausentar el frío de mi alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud Yo te sentí crecer entre mis brazos Y ser la cicatriz de mis heridas Yo te enseñé a llorar con mis tristezas Enseñame a reír con tu alegría Yo te enseñé a llorar con mis tristezas Enseñame a reír con tu alegría Con el rojo poema de tus labios Y en un tono menor de mi guitarra Hagamos la canción que nos reclama Los que amamos están en cuerpo y alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud No puedo envejecer bebiendo tu virtud 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 No puedo envejecer bebiendo tu virtud